Suéltale Y esta va para el máximo subido Conido Matthews de Anthony Jr. Para que estrenes en tu 26 aniversario Allá en New York Grupo La Rola toca bien padre En el máximo sabor subido de prueba Grupo La Rola De Eric Camilo En el máximo sabor subido de prueba Y este es una más Para los famosos creñas Este es José Arisa Todos los famosos del barrio Para Miguel Flores Sonido Dragon Sound ¡Eso! 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 Seguimos una vez más Con publicidades Hernández Y el famoso Lalo Y todos los padrinos de la cumbia ¡Suena! ¡Eso! 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 Que suene con ritmo y sabor Para publicidades del Cesarín Y los jefes de jefes Los padrinos de la cumbia Póngale sabor Una vez más Publicidades del Cesarín Y los jefes de jefes Los padrinos de la cumbia Hoy nada más que cumbión Venga, para el famosísimo Jimmy Esteban Y la organización Los padrinos de la cumbia Los jefes de jefes Y si quieres cumbia Quintana Ven por Quintana Jogos O Afin Jogos 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 ¡Suscríbete! 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 Su, 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 per Levantan el cuerpo Es el ritmo singular Sientan el sabor Que venimos a tozar No lo pienses mucho Y vamos a disfrutar Esta es nuestra cumbia y te queremos ver bailar Y te queremos ver 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 Este es Y te queremos ver 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 Y te queremos Y te queremos ver 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 Y te queremos Y te queremos ver 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 Y te queremos Y te queremos ver 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 Y te queremos ver